Amén, en esta ocasión voy a compartir una alabanza, amén, muy hermosa y dice así Dios no rechaza oración, oración es alimento Nunca había un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento Así es, Señor, basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer Sí, Señor, cuando Él levanta sus manos es hora de vencer Oh, alaba, simplemente alaba Si estás llorando, alaba En la prueba, alaba Si estás sufriendo, alaba No importa, alaba, tu alabanza Él escuchará Dios al frente abriendo caminos, cortando cadenas, sacando espinas Manda a sus ángeles contigo a luchar Y Él abre puertas, nadie puede cerrar Y Él trabaja para los que confían Camina contigo de noche y de día Levanta tus manos, tu victoria llegó Comienza a cantar y alaba a Dios 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 Es porque está trabajando Así es, Señor, y basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer Cuando Él levanta sus manos Cuando Él levanta sus manos es hora de vencer Oh, alaba Simplemente alaba Y así termina esta alabanza Amén Se vuelve a repetir todo nuevamente Que el Señor les bendiga